¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Penal! Chicos, esta es mi suerte infernal. Casi nunca me había tocado un penal. No sé cómo decirlo. Bueno, voy a decir que me cago en toda mi mierda. Venite para acá. Para, vamos otra vez. Otra vez, pasame la pelota. Nacho, dale. Mira, allá Alfonso. Nacho. Jura para tu equipo, a él no se la tiene que saltar. Giro. ¡Bien! 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 Ahora habrá córner para mí. El tema es que no estoy tan bueno. Pero ahora vean, a ver si puedo perder un gol. Aunque siempre se pasa. ¡Gol épico. ¡Gol! Vamos. Vamos. vamo 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 y vamo para frear Friar todos. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, bien! ¡Me da muy bien! ¡Franials! ¡Ay, p‹ieli, p‹anf... ¡Pu Gasper! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uyих! ¡Suscríbete! ¡Gacho, Nacho! Esa es la mejor atajada del mundo Les aviso, el crack siempre gana Nunca deja de perder Bueno, sí, pero hoy no No hay nada Vamos, 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 vamos Vamos a meter un centro si podemos Ahora vamos a meter un centro de la tela Lillón Pulla Digne Digne, digne, digne Cor Estos son tremendos goles, pero Que yo Ay, que la hostia Muy bien Dale, Nacho, chacársela Dale, Nacho Siempre los pies Gol Si no, la raza de la reja No, no, no Y, cari, chacito Muy buenas, Nacho Iglesias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!